Bueno, muy bien, como siempre ya sabe, gotitas, gotitas de éxito. Las personas que están llevando esta secuencia, vamos en el paso número 3 de procesos de comercialización y estructura de ventas exitosas. Ya vimos la presentación, ya vimos el CAN, capacidad, autonomía y necesidad, y los que llevan la secuencia, ahí vamos. Tres, factor oportunidad. ¿A qué le vas a vender este mes? Esta semana, este día, crea un factor oportunidad, crea un factor oportunidad. Estando ya en este nivel, nos vamos entonces a la cuarta o al cuarto paso para tener ventas exitosas. Tanto tú como tu equipo de trabajo deben de conocer muy bien los productos. No hay nada más desmotivante que preguntarle a un vendedor, ¿y esto qué porcentaje tiene de grasa? No sé. ¿Y esto qué porcentaje tiene? No sé. ¿Y esto para qué sirve? No sé. Y esto, bueno, ¿y entonces a quién le pregunto, viejo? Tenga a su gente bien capacitada. Si vendes un licuado, si vendes un producto, un tangible, un teléfono o algún tipo de servicio, por favor, haz clínicas, haz clínicas de ventas con tus colaboradores. A ver, ¿y si me preguntan este tornillo aquí para qué es? Va, prepárenlo. Oye, ¿y este alambrito que le sale aquí? Va, porque a veces van a preguntar por un celular. ¿Y este botón? Y este botón, tampoco. Entonces, te crea una desconfianza. A uno le gustaría tener una persona que realmente lo inspire a decir, guau, qué cantidad de funciones tiene este producto y tiene este servicio. Así que ahí está un cuarto paso que es muy importante, que es la exposición, el speech, la capacidad que tengo de exponer. Vendedor, no te puedes quedar callado nunca. Pierdes. ¿Y esto para qué? Para esto. ¿Y esto? ¿Para aquello? ¿Y esto? ¿Para aquello? Ah, la gente dice, va, va, créame que vamos muy bien en ese paso de la venta. Ya tenemos los cuatro básicos y nos iremos a los tres, que es cobrar. Porque hay gente que sabe vender el producto, pero no sabe cobrar, le da pena. Imagínate un mesero que te atendió muy bien y al final, ay no, qué pena llevarle la cuenta. No, hay que llevarle la cuenta y compro pina. Entonces, el quinto paso es la pre-conclusión. Vamos a callarnos. Cállate y vende. Guarda silencio. Y el primero que hable, pierde. Ya les puse. ¿Le gustó el producto? Sí. ¿Le gustó para lo que lo necesita? Sí. ¿Le gustaría tenerlo en su casa? Sí. ¿Le gustaría tenerlo en su oficina? Sí. Guarde silencio. ¿Alguna duda? No. Firme acá. Si la persona te da una duda, aclárala. Es un espacio muy corto de tres, cuatro minutos que manejan los vendedores perros. Te dejan en silencio un momento. Y si no tienes nada que decir, vamos entonces al paso número seis, que es la conclusión. Es saber hablar de costos. La triada de los costos. Vamos a acomodar al cliente en costo, entrega, producto, dónde le quiere que se lo lleve, lo mandamos por paquetería, cuántos necesita, de qué color lo quiere. O sea, cuando yo empiezo a decir estas cosas y el cliente no me dice nada, ya es el ábrete césar. Cuando le digo, ¿le gustaría en rojo o en negro? Y si él me dice, no es que no lo voy a comprar, ah bueno, es que todavía la venta no está hecha. Pero si tú dices rojo o negro y te dice negro, pues ya, ya está, él ya está dentro. Eso se llama el paso número seis, que es la conclusión. Y estamos rematando ya hoy el séptimo paso, que es el asentamiento. El sistema postventa. Venderle a una persona un día no tiene tanto chiste. El secreto es venderle toda la vida. ¿Cómo le vendo toda la vida? Porque venderle un producto hoy, bien, pero no te vuelve a comprar. Entonces le vendiste una vez. Y el cliente dice, no, esta vez me vendieron, pero no vuelvo. No. ¿Cómo le vendo toda la vida? ¿Cómo le vendo a su familia? Y que cuando él esté recomendando el producto, la gente venga conmigo. Eso se llama un sistema postventa. Tener un cliente para toda la vida. Imagínate tú en tu negocio, teniendo clientes para toda la vida y anexando nuevos para toda la vida. Pues siempre vas a tener abundancia, prosperidad. Así que, felicitaciones a todos los que siguieron este programa de los siete pasos básicos de la venta. Si se los perdió, vaya a la página, vaya a la página y recopílelos todos. ¿Cuáles fueron los siete pasos que hablamos para tener ventas exitosas? El mayor de los éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!